Si esta noche tu te sientes sola en plena madrugada Llámame que voy a estar aquí sin hacer nada Y si tú quieres que salgamos juntos a tomar un vino Sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas conmigo Si perdiste aquel que fue tu amor y estás lastimada Por coincidencia yo también perdí una persona amada De repente juntos encontramos un lugar y el camino Sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas conmigo Yo sé que puede suceder que cuando estemos solos a labrar de amor Quien sabe una mirada nos puede encender una nueva pasión Yo sé que puede suceder y siento que algo existe entre nosotros dos Si te amas esta noche, ¿quién va a contestar? Puede ser el amor Si perdiste aquel que fue tu amor y estás lastimada Por coincidencia yo también perdí una persona amada De repente juntos encontramos un lugar y el camino Sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas conmigo Y ya sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas conmigo Yo sé que puede suceder que cuando estemos solos a labrar de amor Quien sabe una mirada nos puede encender una nueva pasión Yo sé que puede suceder y siento que algo existe entre nosotros dos Si llamas esta noche ¿Quién va a contestar? Puede ser el amor Yo sé que puede suceder que cuando estemos solos al hablar de amor Quien sabe una mirada nos puede encender una nueva pasión Yo sé que puede suceder y siento que algo existe entre nosotros dos Si llamas esta noche ¿Quién va a contestar? Puede ser el amor Yo sé que puede suceder